La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Gloria a Jesús En este pasaje que leímos ahora mismo Nos habla de dos personas De Felipe, uno de los apóstoles de Jesús Y nos cuenta la historia Desde el principio, ¿verdad? Del capítulo Que Felipe estaba predicando en Samaria El Señor lo estaba usando Hubo muchas sanidades Mucha presencia de Dios Usando, ¿verdad? El Señor estaba usando a Felipe Y usted sabe que todo el mundo le prestaba atención Él caminaba y todo el mundo iba atrás de Él Viendo los milagros que hacía en el nombre de Jesús Y yo digo pues Aquel pueblo, dice la Palabra Que estaba verdaderamente lleno de alegría Pero ¿quién no se pone alegre cuando recibe un regalo? ¿Quién no se pone alegre cuando recibe una bendición del Señor? Gloria a Jesús Y de esa misma manera ¿Cuántos de nosotros testificamos las cosas que Dios hace en nuestra vida? Ese regalo que el Señor nos dio desde un principio Que fue la salvación ¿Cuántos de nosotros testificamos en nuestra vida lo que Dios hace diariamente? ¿Sí? Porque Dios se manifiesta en nuestra vida diariamente Gloria a Jesús Y como Dios conoce todas las necesidades de todo Porque Dios es omnipotente y es omnipresente Dice la Palabra Que Jesús envía a un ángel donde Felipe Y le dice que va a ir caminando por todo el desierto de Jerusalén Hasta llegar a Gaza Lo mandó a predicar por todo el desierto de Jerusalén Hasta llegar a Gaza Y yo me imagino que Felipe se preguntaba en su mente muchas cosas Porque si él estaba predicando en este sitio Pues el Señor lo saca de este sitio Literalmente le envía a un ángel y le dijo Te vas a mover a otro sitio Pero ¿sabes qué es lo importante de esto? Estaban ocurriendo milagros Él estaba predicando la Palabra Pero Felipe obedeció ¿Cuál es la importancia? Obedeció Felipe Gloria a Jesús Seguramente hay gente que le decía Chico, bueno, no te vayas Quédate aquí si estás predicando Dios te está usando Esas voces muchas veces las vamos a recibir Pero ¿sabes cuán importante es obedecer la voz del Señor? Yo te pregunto en este día ¿Puedes tú decir El Señor es el Señor de mi vida? ¿Estás listo tú para obedecer? Gloria a Jesús ¿Estás listo para abrir tu boca Y hablar lo que dice esta Palabra Gloria al Señor? ¿Estoy listo para decir Lo que Dios ha hecho en mi vida Hoy, en este momento? Esta es la Palabra Gloria a Jesús La Palabra que Dios nos regala Felipe dejó todo eso atrás Y obedeció lo que el Señor le dijo ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición Y siempre en la obediencia Vamos a ver un plan trazado por el Señor Para tu bendición y para la bendición de muchos Iba de camino Y el Espíritu Santo le dice Felipe, júntate a ese carro Iba a un eunuco Dice que era un alto funcionario Del gobierno Había ido a Jerusalén a adorar Y ese era su viaje de regreso Gloria a Jesús Y Dios lo envía por ese camino precisamente Porque Dios lo tiene todo planificado Y pensando No iba solo en su carro Iba con muchas personas Porque era un alto funcionario Y ¿sabes qué? Felipe se atrevió Obedeció la voz del Señor Y se atrevió Cuando él iba caminando Dice que Él iba leyendo el libro de Isaías Y Felipe le presta especial atención Se acerca al carro Y le dice ¿Tú entiendes lo que tú estás leyendo? En otra versión, ¿verdad? Había visto que decía ¿Tú entiendes la palabra de ese libro? Gloria a Jesús Y él le dice No, no lo entiendo Y necesito que alguien me lo explique Porque no lo entiendo Gloria a Jesús Y esa era la especialidad de Felipe Porque ya había conocido al Señor Romanos 10, 17 Nos dice Que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra del Señor Aquel hombre Tenía sed de la palabra del Señor Aquel hombre no sabía Que estaba leyendo Una palabra maravillosa Pero Felipe Le habló del plan de salvación Y en el camino El hombre le preguntaba A Felipe ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aleluya Qué hermosa es la palabra del Señor Estamos listos, hermanos Estamos listos Dios nos ha dado su palabra Para instruirnos Para conocer el Evangelio Para conocer el libro de la verdad ¿Qué impide que tú hables de Jesús? La palabra nos dice Aprovechando bien el tiempo Porque los tiempos son malos Yo te insto en este día Aprovecha tu tiempo Amigos, hermanos, familia Que me escuchas Compañeros de trabajo Aprovechemos este tiempo Que estamos en nuestros hogares Aprovechemos para hablar con Dios Y meditar en su palabra La Biblia nos dice Que la palabra es toda inspirada Por Dios Y es útil para enseñar Para redactuir Para instruir en justicia Para corregir A fin de que todo bueno hombre Sea perfecto Enteramente preparado Para toda obra Gloria a Jesús En este día yo te digo Amigos y hermanos Que me estás escuchando Felipe Pasó por el desierto Para llegar a Jerusalén Esto fue Este acontecimiento Fue en ese camino No especifica Si pasó circunstancias Porque cuando nos presenta Un camino de desierto ¿Qué nos presenta? Tenemos hambre Hay sol Hay sed ¿Verdad que sí? Pero ¿Tú sabes qué? En medio del desierto Dios tuvo cuidado de él En medio del desierto Dios lo sostuvo En medio de nuestro desierto En esto que estamos pasando Agradece a Dios Y habla con él Dios tenía un propósito Y Felipe lo cumplió Y como te estaba diciendo Estamos en tiempos difíciles Pero Dios nos sostiene Dios cuida de nuestra familia Dios cuida de cada uno De nosotros Seamos obedientes Quedémonos en casa Pero aprovechemos bien el tiempo Y hablemos con él Como si estuvieses hablando Con tu mejor amigo La palabra te dice Clama a mí Y yo te responderé Y no tan solo se queda ahí Sino que te dice Y te mostraré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces En este día Mi consejo es Saca un ratito Para hablar con el Señor No solo para pedirle cobertura Por todos los de nosotros Por nuestra familia Por nuestros esposos Por nuestros hijos No para hacer oraciones repetidas Sino que habla Habla con el Señor Dándole gracias Dándole gracias Porque nos permite Un día más de vida Con salud Estamos en la casa Ok Pero el Señor Está con nosotros Listo Presto Para escuchar Cuando tú le clames a él Y da gracias Porque hasta aquí Nos ha ayudado Jehová Dios tiene el control De todas las cosas Y en esta noche Yo quiero cantar Un pedacito de un cántico Es un coro corto Pero habla precisamente Precisamente De esto que te estoy hablando En esta noche Gloria a Jesús Dios Tiene cuidado De mí Dios Tiene cuidado De mí Aunque venga La tormenta Y lleguen Las pruebas Dios Tiene cuidado De mí Dios Tiene cuidado De mí Y de ti también Gloria a Jesús Si mi Dios Tiene cuidado De mí Aunque venga La tormenta Y lleguen Las pruebas Dios Tiene cuidado De ti Dios te bendiga Dios te bendiga De ti Dios te bendiga Dios te bendiga